Y vamos a hablar un poco de lo que ha sido el anuncio más importante de las últimas horas, que fue el nuevo IPC, no sólo de la capital y del AMBA, sino de algunos centros urbanos. Está con nosotros el diputado nacional del Frente Renovador Gilberto Alegre. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias. ¿Es bueno? ¿Es un avance? ¿Es mejor? Sí, sí, sí. Seguramente es un cambio, es una necesidad que tiene el país, digamos, de sincerar todo lo que ocurre en la realidad, digamos, que era una negación muy fuerte que venía practicándose de hace muchos años y que trajo como consecuencia todo esto que hemos vivido últimamente. La persistente inflación que venía afectando a la economía argentina terminó en una situación de crisis muy complicada, porque se trató de ir disimulando durante todos estos tiempos con determinados parches. Se estableció esta situación de, primero no se empezaron a vender dólares, después se empezaron a negar a los que viajaban al exterior. O sea, esto, el CEPO, todo esto trajo aparejado, se cerraron las importaciones producto de la falta de ingresos de divisas y era como consecuencia de esta situación que se venía planteando por la negación de la inflación que tenía la Argentina. Esto es muy grave porque no se aplicaron las políticas adecuadas a tiempo y trajo aparejada una devaluación que terminó, obviamente, afectando a los que menos tienen. Hecho el diagnóstico, más allá de 3,7 o no 3,7, la pregunta es, ¿hay un plan antiinflacionario o todavía no se ha lanzado? No, 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 yo creo que todavía no hay absolutamente nada que pueda considerarse como un plan para contener la inflación. Me parece que en este momento hay una necesidad imperiosa de tratar de contener el valor del dólar como una muestra de referencia hacia el resto de la economía, pero no se han visto medidas que tiendan a decir, bueno, vamos a aumentar la producción, vamos a bajar los impuestos, vamos a tratar de ver cómo hacemos para que esta devaluación y esta inflación que necesariamente va a traer aparejada por el reacomodamiento de precios, no termine afectando mucho la economía. Se recurrió a un plan absolutamente monetarista, donde hoy en día la forma de absorber la emisión y el exceso de divisas que hay en el mercado es pagando tasas de interés altísimos, lo que trae aparejado también una crisis muy fuerte a las microempresas que no pueden pagar las tasas de interés que se están cobrando para sostener una producción que cada vez viene en merma porque no hay consumo. ¿Sirven los, a propósito del consumo, sirven los precios cuidados? ¿Es un paliativo, es un parche? No, no, no sirve, no sirve. Está demostrado que se genera un mecanismo policial que genera la fantasía de que los precios se pueden controlar y le generan a mucha gente que se fanatiza la necesidad de salir a tratar de hacer real esto de que los precios se pueden cuidar. O sea, en una economía con 120 productos no se puede pensar de que se controla la inflación. Es simplemente una ficción, un título que puede entretener, digamos, durante un tiempo pero de ninguna manera puede llegar a controlar la inflación. Digamos, no existe eso. El planteo que viene ahora a partir de los sinceramientos es saber qué va a pasar con las cuestiones paritarias. Digo, el gobierno insistía en un techo de un 25%. Primero, ¿usted cree que este 3,7% se proyecta hacia futuro o es una cuestión post-debarbatoria? No, 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 no. Es una cuestión que se proyecta hacia futuro necesariamente. Podemos decir, bueno, hoy anualizado esto supera el 40%. Podemos decir que, bueno, que se podrá llegar a mejorar pero siempre va a ser superior al 35%, siempre. O sea, va a ser muy difícil que esos guarismos puedan reducirse. Lo que pasa es que obviamente este plan que se ha lanzado tiene por objetivo también disminuir la presión, digamos que los salarios ejercen sobre el resto de la economía porque hoy en día no se puede resolver esto que no sea de otra forma, que no sea mediante la emisión de dinero. Porque hoy en día la producción se ha estancado. Nosotros habíamos presentado un programa desde el Frente Renovador que tenía que ver con que lo que debíamos hacer es aumentar rápidamente la producción agropecuaria. Nuestro país es un país eminentemente agropecuario. Más del 60% de las exportaciones de la Argentina tienen un origen agropecuario. Entonces lo que nosotros necesitamos, y es una actividad que se puede reactivar rápidamente. Entonces nosotros habíamos pensado hacer disminuir la presión tributaria sobre los productores agropecuarios para hacer rentable la empresa agropecuaria y de esa manera producir un aumento de la producción que traería aparejado un aumento de la oferta, un aumento del ingreso de divisas mediante la baja de los impuestos. Nosotros habíamos presentado un programa de bajar las retenciones a la carne, eliminar las retenciones del trigo, bajar las retenciones al girasol y esto implicaba eliminar todas las retenciones en las economías regionales, eliminar los impuestos que graban las actividades agroindustriales de las economías regionales, eliminar los ROE, que los ROE es el registro de exportación que se había transformado en un elemento absolutamente discrecional para impedir las exportaciones, para agilizar la economía, volver a un sistema adecuado de negocios, saludable, un esquema de libertad en la economía. Y nosotros planteábamos con esas retenciones, el Estado dejaba de percibir, o sea, quedaba en manos de los particulares una suma equivalente a los 10.000 millones de pesos, que es nada, es menos del 1% de los ingresos tributarios del país y eso permitiría reactivar la economía, que se reactivara el interior del país. Bueno, ese proyecto está presentado en el Congreso en la idea de que íbamos a traer aparejado un aumento de la producción y íbamos a poder bajar la inflación. Bueno, estas cosas no se percibieron, no se ven de esta manera, y bueno, terminamos de la peor manera, con una devaluación que perjudica grandemente a toda la sociedad. Usted tiene un cargo ejecutivo de ser intendente y hoy llega al Congreso, que no aparece, digo, por decisión del oficialismo que tiene, no hay que hacerlo. No, claro, es tremendo, es tremendo. No hay forma, hoy en día está cerrado el Congreso, prácticamente. O sea, nosotros planteamos en un proyecto que queríamos rediscutir el presupuesto, porque obviamente ese presupuesto que está vigente en este momento, que es la ley de leyes, es la ley con que se tiene que manejar el Ejecutivo, se elaboró con una pauta inflacionaria del 6%, del 6,2%. El dólar a 6. No, no, perdón, con 10% de inflación y 6,20 el dólar, y eso quedó totalmente destruido. Entonces, hoy en día habría que rediscutir de nuevo el presupuesto de cómo van a manejarse las variables. Obviamente va a haber mayores de ingresos por inflación, a qué se van a afectar esos ingresos, vamos a dedicarle todo el dinero que necesita la energía para que no tengamos problemas, o por lo menos tratar de que no tengamos problemas con gas y electricidad que se acerque al invierno, tratar de destinarle los fondos que requieren los ferrocarriles, o sea, hacer una rediscusión del presupuesto y que el gobierno acerque al Congreso un plan antiinflacionario que necesariamente necesita consensuar con todas las fuerzas políticas, porque el gobierno sin ninguna duda tiene una legitimidad de origen que se lo dio el famoso 54%, pero hoy la realidad es que él carece de confianza. O sea, realizar cualquier plan que tienda a contener la inflación necesita de consensos, porque de lo contrario, si no hay consenso, no hay confiabilidad, la gente va por el sálvese quien pueda. Entonces, la persona que tiene cereal no lo vende porque es su garantía de ahorro. El que tiene un negocio no vende los artículos del hogar, los autos, no vende nada, porque no sabe cómo va a ser para reponerlo en un criterio de crisis. Entonces, obviamente, hace falta la necesidad de crear una mesa de diálogo, de consenso, para transmitirle a toda la sociedad un cambio de expectativa. El gobierno no está dispuesto a hacer eso porque no es su forma, no es su estilo. Ha sido siempre una política de imposición sobre el resto, una política de confrontación, y nosotros no creemos que este sea el camino que se pueda transitar para construir una Argentina que nos conduzca a un destino distinto al que estamos transitando. ¿Ve intentos, la Presidente lo dice, algunos sectores del oficialismo, ¿ve intentos de desestabilización, de alguno que quiere que no se llegue al 10 de diciembre del 2015? Yo creo que, digamos, uno no puede decir que por ahí no pueda haber alguno con una fantasía de esta naturaleza, pero no en el pensamiento político de toda la fuerza. Toda la fuerza quiere... En primer lugar ocurrió un hecho que también es saludable, porque todo el mundo decía que el gobierno quería correr con la granada para entregarle la granada que le estalle al próximo gobierno. Le estalló a este gobierno. O sea, tuvieron que hacer la devaluación, o sea, la Presidente siempre decía que ella no iba a ser el gobierno de la devaluación, tuvieron que devaluar. Esto trajo aparejado un serio problema que van a tener que rediscutir precios, y entonces sería preferible que cuando se transfiera el gobierno esté acordado o estabilizado la economía en otro punto que le permita al nuevo gobierno empezar a hacer correcciones. De lo contrario, hubiera sido muy complicado una transición de esta naturaleza donde el próximo gobierno hubiera tenido que entrar a acomodar todas las variables económicas. Yo creo que no veo posibilidades de que haya ninguna desestabilización. No es un negocio para nadie. Me parece que sería muy triste para la Argentina entrar de nuevo en un proceso de esta naturaleza, de caída y recuperación. O sea, el gobierno tiene que terminar, tiene que entregarle a otro gobierno. Y bueno, esta es la vida democrática. Este gobierno cometió muchos errores. Tendrán que hacerse cargo ante la historia de todos los errores que han cometido. Esto ha habido mucha soberbia, se jugaron con los números como si fueran cuestiones de números, y los números afectan vidas, expectativas, sueños de mucha gente, que ahora vamos a tener que ver cómo hacemos para enfrentar toda esta situación. ¿Cómo se siente como integrante del Frente Renovador cuando, por ejemplo, algunos intendentes, el muy polémico Tassé pasa a las filas de ustedes dejando el kirchnerismo? Digamos, ¿qué valoración hace de esto? Sergio Massa dice, si él quiere tener un proyecto político, tiene que tener en claro que tiene que conducir a todos. Si algún político tiene un pasado, digamos, nosotros tenemos que proponer un futuro. O sea, obviamente cuando uno quiere conducir a una sociedad, tiene que conducir a todos. Tiene que tener, qué sé yo, nosotros tenemos en nuestra lista Adrián Pérez, que es un hombre que viene de una formación política totalmente distinta. Y Sergio y nosotros tenemos que tener en claro que en la Argentina estamos todos y tenemos que conducirle entre todos. Porque parece que hay algunos que creen que hay determinados dirigentes políticos que cuando están en otro sector son buenos y cuando se vienen con el Frente Renovador empiezan a parecer que tenían problemas. No. En la Argentina somos todos, hay de todo y hay que conducir absolutamente a todo este proceso. Nosotros tenemos problemas muy graves dentro del país que tenemos que empezar a discutirlos con mucha fuerza que es el tema de la droga. La droga está haciendo estragos en toda nuestra sociedad. Así como el problema de la inseguridad tiene mucho que ver con la droga. Tenemos que discutir el tema de la inflación, de la infraestructura. Este gobierno ha sido, realmente ha utilizado muy buenos eslogan como vamos a cuidar la mesa de los argentinos. Pero cuidar la mesa de los argentinos no terminó eliminando 10 millones de cabezas de ganado del país. Yo vivo en un distrito que tenía 700.000 cabezas de ganado y hoy en día tiene 350.000 en esta última etapa. 350.000 cabezas de ganado habrá de decir ah, las vacas no son mías, son de otros. 350.000 cabezas de ganado son 10.000 viajes de camión. 10.000 viajes de camión. Para el camionero, para el empresario de transporte, para el gomero, para todos. Es eliminación de escuelas rurales, es de eliminación de gente en el campo, es eliminación de frigoríficos, obreros calificados que han perdido, es eliminación de exportaciones, es eliminación de ingresos. Yo siempre digo, el cambio del paradigma, esto que dejamos de lado la vaca y entramos con el tema de la soja, que también es un problema muy serio, trajo aparejado, por ejemplo, que nosotros tengamos que tener cuarteles de bomberos en todos lados, porque una nueva hipótesis que se plantea en esta situación de riesgo son los incendios de los campos. Y hoy, antes, el incendio de cambio lo combatía un empleado. Hoy en día no hay agua en los molinos, no hay empleados. Esto ha traído cambios que son muy, muy difíciles. En una época, la soja era rentable, digamos, con 1.400 kilos. Con 1.400 kilos de soja, uno pagaba los costos y ahí empezaba a tener rentabilidad. Los campos de mediana calidad, ¿qué hacían? Los propietarios vendieron las vacas, cerraron los tambos y ¿qué hicieron? Lo alquilaron para soja. Hoy en día, producto de la persistente inflación y del aumento de la presión tributaria, hace que un campo, para ser rentable en la soja, necesita 2.800 kilos de soja. Esos campos de medio pelo ya no se alquilan. Con lo cual ha generado un problema también muy grande a todo este tipo de economías. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? O sea, nosotros entramos a buscar cuál es el único cultivo que es rentable para el empresario. La soja. Claramente. Entonces, si siembra trigo, le interviene en el mercado. Con lo cual se sembró la menor superficie de trigo de los últimos 100 años en la campaña anterior. Pagamos el trigo más caro del mundo, no el que fijaba el mercado, sino el que pagaba los molinos cuando necesitaban comprar para hacer la harina. Pagamos el pan más caro del mundo con el criterio de que estábamos cuidando la mesa de los argentinos. No tenemos carne, no tenemos trigo. Y esto es consecuencia que terminó en esta cuestión el índice de precios. Todo es un combo que trajo aparejado la culminación de un relato que ha venido causando estragos dentro de nuestro país. Gracias por haber venido, diputado E. Primera visita aquí a Infobase que nos seguiremos viendo durante todo el año. Muchas gracias. Con el diputado Alegre me estoy despidiendo hasta el lunes. Ya llega el señor Carlos Mira en la continuidad de Infobase. Mi nombre es Luis Novaresio. Será hasta el lunes a las 14. Gracias por ver el video.